Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder Que no soy nada sin ti Oh fiel Señor Todo lo sabes de mí Cuando miras el corazón Todo lo puedes ver Muy dentro de mí Lleva mi vida A una sola verdad Que cuando me miras Nada puedo ocultar Sé que es tu fidelidad Que lleva mi vida más allá De lo que puedo imaginar Sé que no puedo negar Que tu mirada puesta en mí Me llena de tu paz Tus ojos revelan que yo Nada puedo esconder Que no soy nada sin ti Oh fiel Señor Todo lo sabes de mí Cuando miras el corazón Todo lo puedes ver Muy dentro de mí Y lleva mi vida Y lleva mi vida A una sola verdad Que cuando me miras Que cuando me miras Nada puedo ocultar Sé Sé que es tu fidelidad Que lleva mi vida Que lleva mi vida más allá De lo que puedo imaginar Sé que no puedo negar Sé que no puedo negar Sé que tu mirada puesta en mí Que tu mirada puesta en mí Me llena de tu paz Sé que tu mirada puesta en mí